Muchas gracias. Les voy a contar como se los digo normalmente a mis pacientes en el día a día. Apnea de sueño es una dificultad que tiene el cuerpo, en la cual cuando nos quedamos dormidos no podemos respirar porque nuestra lengua no se queda quietica en la boca, sino que se escurre hacia atrás garganta abajo y termina por bloquear la entrada del aire a nivel de las cuerdas vocales. Es básicamente eso, no poder respirar porque dormidos nos tragamos la lengua para que lo podamos entender fácil. El no poder respirar genera un estrés muy fuerte a todo el sistema de los tejidos dentro de nuestro cuerpo. No entra aire entonces empezamos a tener, el corazón empieza a ir muy rápido, la presión arterial empieza a subir, el oxígeno en la sangre empieza a disminuir porque no puede entrar por acá. Entonces imagínense una película en donde todo está al tiempo. Corazón a toda velocidad, con presión alta, con poco oxígeno, por el nivel de estrés puede subirse el azúcar también. Entonces todo eso genera daños a todos los tejidos al tiempo. Cuando el cerebro detecta esas cosas que no podemos respirar, emite una orden de salvamento, de ayuda y ordena que despertemos. Al despertar la lengua vuelve a su posición normal, vuelve a entrar aire, el corazón se calma, la presión se calma, el oxígeno va normalizando, el azúcar otra vez vuelve otra vez a niveles normales, pero eso al ser repetido muchas veces por noche termina por dañar los tejidos más importantes como les decía. Entonces básicamente es un problema de no poder llevar un sueño continuo porque nos estamos ahogando continuamente con nuestra propia lengua. Bueno, muchas personas consultan por distintas cosas. Digamos que las más frecuentes son personas que roncan mucho, personas que o no pueden dormir rápidamente o al contrario, se duermen muy rápido pero al momentico se están despertando. Eso se llama insomnio, que es de conciliación para empezar a dormir o insomnio de mantenimiento, es que no puedo mantener el sueño continuo durante la noche o hay personas que tienen los dos tipos de insomnio. Entonces hay gente que dice yo no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Hay gente que se despierta con la boca seca o se despiertan asustados con ese corazón en tremenda cantidad de palpitaciones, lo asocian con muchas pesadillas, con ir al baño frecuentemente en la noche a hacer pipín o ya al levantarse en la mañana dicen dormí, dormí, dormí pero no descansé. Me siento más cansado que como me acosté a dormir la noche. Entonces eso se llama sueño no reparador. Por todos estos despertares y mal dormir, la persona está agotada y en el día empiezan a tener somnolencia excesiva. Entonces se ponen a leer un libro, se duermen, se ponen a trabajar, se duermen, se ponen a conducir auto y les empieza a dar sueño. Los famosos microsueños conduciendo son en su mayoría por apnea de sueño. Entonces depende cada persona lo que más le afecte es por lo que consulta. Me recuerdo hace un poquito un paciente, vino fue porque se chocó, él pensaba que dormía muy bien, pero se salió de la carretera, se chocó, no se mató de milagro y lo mandaron a una revisión y encontramos que el problema era apnea de sueño. Bueno, como te contaba, la idea es que cuando estamos en apnea de sueño, el estrés genera aceleración del corazón y subida de la presión arterial. Entonces esta por ejemplo es una explicación a por qué personas muy jóvenes están empezando a sufrir de presión alta. Por ese estrés repetido que hace que ya se vuelva casi que una norma estar con la presión alta todo el tiempo. Al principio solo en la noche, pero con el pasar del tiempo, si no corregimos la apnea, empiezan a quedar también hipertensos de día y hipertensos de noche. Entonces siempre yo le digo a los estudiantes de medicina, paciente que encuentren con hipertensión arterial a temprana edad o pacientes con hipertensión arterial de difícil control con los medicamentos, busquen por apnea de sueño porque esa es una de las causas. Sí señora, entonces se ha relacionado como por ejemplo con infartos, con angina de pecho al dormir. Eso cuando escuchas que dicen se acostó a dormir y tuvo un infarto. Usualmente es por un apnea de sueño. Es la primera causa de una enfermedad que se llama arritmia, una fibrilación auricular. Las fibrilaciones auriculares que es un movimiento inadecuado del corazón o son porque las válvulas del corazón están dañadas o en este caso con las válvulas buenas es la primera causa de fibrilación auricular. Entonces ya los electrofisiólogos que son los cardiólogos especialistas en arritmias ya también han empezado a profundizar en el tema de la apnea de sueño y es muy común que ellos busquen en las personas que están enfermas del corazón apnea de sueño y encuentren cosas. Uno, la presentación o la cantidad de personas con apnea de sueño es mayor entre los que tienen estas enfermedades que en los que no las tienen. Entonces el solo hecho de tener la enfermedad respiratoria hace que sea más fácil encontrar apnea de sueño. Segundo, particularmente en los pacientes con EPOC, que es la enfermedad pulmonar usualmente por cigarrillo, que ya de por sí manejan niveles bajos de oxígeno en el día, al dormir y tener apnea de sueño, estos problemas de oxigenación se aumentan considerablemente y exponen al cuerpo a un mayor daño por mayor problema de oxigenación. Entonces digamos que no solo es más frecuente sino que además empeoran la situación respiratoria de base. Bueno, como tal no hay algo que diga yo hago esto y evito apnea de sueño, pero hay cosas que sí pueden ser útiles. Por ejemplo, se ha relacionado con que la apnea de sueño es más fácil tenerla en personas con sobrepeso y obesidad. Entonces, si yo cuido mis hábitos y no soy gordito, pues voy a tener un riesgo menor, no cero, pero menor, de tener apnea de sueño. O si la tengo que por lo menos no sea tan fuerte. También se dice que es ideal intentar dormir de medio lado, evitar el licor, porque el licor como relajante muscular que es, aumenta la posibilidad que la lengua se vaya hacia atrás y me ahogue. Es por eso que los borrachitos, no sé si se han dado cuenta, roncan más duro y se ahogan más veces. Y el famoso guayabo o resaca, no es guayabo y resaca como tal, son más apneas de las que tengo usualmente. Por eso la gente toma y se siente terrible. Es porque las apneas se le aumentan. Y otra cosa sería hacer ejercicio, ojalá en la mañana o en la tarde, no en la noche, antes de dormir, porque eso también empeora el sueño. Digamos que serían como cosas que nos podrían ayudar.